Soy Osvaldo, desde pequeño soñé con venir de Lanzarote a esta gala drag y gracias a mis patrocinadores, hoy mi sueño se hace realidad, me convierto en drag Avalon. Vamos ahí, Dental Claramont, postureo Shop de Gran Canaria, Silenciosos Modesto y AD Automotion de Lanzarote presentan a Drag Avalon, con un diseño de Dani Viera y Rubén Pérez, con la fantasía, ¡ay comadre, te lo vas a pasar de miedo! Abuelos y abuelas, padres y madres, niños y niñas, visitantes en general, bienvenidos al mayor parque de atracciones del mundo. Llegó el carnaval de Canaria con los coches de enchoque. Todo el mundo va disfrazado pa' lo molloneo. I'm not your toy, not your toy, you stupid boy, stupid boy. I'll take you down, I'll take you up, I'll take you up, I'll take you up, I'll take you up, I'm not your toy. Muevan sus caderas. Como toda ilusión tiene su maldición, en la casa del terror te adentrarás, el parque abandonarás, y en un payaso maldito y mariquita te transformarás. ¡Bienvenidos! Lamento decirles que el que entra ya no sale. Esto aún no ha terminado. Dame más. Ven a jugar conmigo. Yo soy tu sueño. Una dulce pesadilla. ¿Terminamos con esta canción? No falta el musicón. ¡Luces! Y otro perrito piloto. Pues ya sabes lo que te toca, si no me invito es una pelota. Y colorín colorado, este viajecito ha terminado. Segundo participante, Drat Avalon. Aplausos. Aplausos. Aplausos.